Pues había un grupo, son un grupo de varios hombres, ellos llamaron al tacita y el que dispara al tacita, pero la discusión fue con el grupo. Tragedia en Valledupar, una bebé de un año fue asesinada de tres balazos en la cabeza en medio de una riña que se registró por la venta de un lote, en hechos ocurridos la noche de ayer en el barrio Las Manuelitas. Todo viene por la venta de un lote, ellos ya tienen antecedentes, ya ellos tienen antecedentes con la ley y todo. ¿Y qué le manifestaron a ellos porque llegaron a cobrar la plata? Ellos llegaron agresivos y yo les dije, esto no es para problemas ni para peleas, esto no es para llegar hasta esos extremos para pelear. Ya todo está hablado, ya con tu familia, con la mía, todo está hablado. Esperemos la fecha que hay que dar la cuota de la plata. Pero ellos meten droga, ellos andaban todos pepos, todos hartos en droga. Digo, el cuento que son los patrones, que son repartidores de droga porque ellos reparten droga, ellos son, la ley sabe quién son ellos. Porque ya la ley los ha agarrado varias veces con drogas encima. No, porque eso no se podía dar así, ya todo había sido un acuerdo y un hablado. ¿Y era con la familia de ellos? Es decir, la plata no se la tenían que entregar ustedes a ellos. No, a uno de ellos, pero con un testigo de un familiar en una estación de policía que se confirmaba que sí, que sí se estaba entregando. Pero no era para que me le dieran quitar la vida a mi niño. Ellos llegan a pie y después de la discusión se vuelven a los 10 minutos, aparecieron en el taxi, haciendo tiros a los locos, así, así disparando. Yo la tenía ahí en los brazos cuando hicieron los tiros, le cayeron los tiros en la cabeza a la niña. Y yo ahí mismo corro con mi peladita. A los minutos la niña fallece, no aguanto. De esa manera no era justo que se la llevara, así. Que se haga justicia. Porque él participó y él fue el que armó, él fue el que disparó. Y lo llevaba en el taxi a los demás y él tiene que saber dónde dejó a los otros. Él tiene que saber dónde dejó a los otros. Un sujeto que llega a una vivienda bajo la situación de estar cobrando una deuda producto de la venta de un lote, desenfunda un arma traumática, la acciona varias veces, los disparos impactan lastimosamente a una menor de un año de edad en su cabeza. Estos disparos y estas lesiones que le causan finalmente la llevan a la muerte. Y lastimosamente se produce este deceso que tanto pavor o tanto nos enluta, porque se trata de una menor de un año que no debió haber perdido su vida de esa manera. Bien, los informes preliminares indican que la motivación de esta persona de accionar su arma traumática obedece a una deuda que la madre de la niña tenía producto de la compra de un lote. Al parecer quedaba debiendo más o menos unos dos millones de pesos que le estaban cobrando. Al no tener cómo pagar el dinero se genera un cobro violento y como ya lo he indicado, la consecuencia de utilización de un arma de fuego con la cual se impacta la cabeza de la niña y a pesar de la ayuda médica finalmente su vida se fue perdiendo. Es un arma traumática. En el lugar se incautaron unas vainillas precisamente de los disparos que este sujeto hizo. La alarma no pudo ser incautada porque la captura de este sujeto se da en forma posterior al hecho gracias a la información de la comunidad y la rápida reacción de la Policía Nacional quien logró detenerlo minutos después de haber atentado en contra de esta menor. Él iba huyendo en un taxi en el cual había llegado precisamente al lugar y la identificación y el reporte que hicieron rápidamente ciudadanos que presenciaron el hecho permitieron su captura, digamos que unos metros más adelante del lugar de los sucesos. Bien, viene ahora una imputación por el delito de homicidio agravado en tanto pierde la vida una menor de edad. Esperamos que el juez inicialmente imponga una medida restrictiva de la libertad y luego la Fiscalía buscará obtener una sentencia de carácter condenatorio donde se imponga la máxima pena por el homicidio de esta niña. Sí, la investigación indica que al lugar también arribaron otras personas que ya están identificadas y respecto de las quienes también vamos a proceder a evaluar la situación jurídica para posiblemente emitir órdenes de captura por su participación en el hecho, aunque no accionan armas, pero comparten la situación del homicidio y por eso también la Fiscalía evaluará qué proceder jurídico vamos a tomar en contra de estas personas. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma ¡Gracias!